No, yo ya hacé el de Hawái No, Hawái no, Hawái es bien Es Cuarto de Tula ¿Has escuchado el Cuarto de Tula? No La anterior tampoco la habíamos escuchado en mí No, porque es mea Sí, la anterior Muy bonita Ah, gracias El Cuarto de Tula Vamos Tula ¿Tula le gusta la salsa? Ah, sí Sí, pero hagas Sí, le gusta, sí El Song Buan Ah, el Song Buan Bien Bueno, mira En el barrio La Cachimba se han formado una corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó el Cuarto de Tula? 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 Se quedó dormida y no apagó la abuela Mira, esta es una historia que me hizo mi abuela Que el cuarto de Tula, mira, le cogió candela Ay, qué pasó, mira, se quemó Se quedó dormida y no apagó la abuela El cuarto de Tula, que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la abuela Ahora vamos a decir, mira Como nos da mucha pena que se le hayan quemado las cosas a Tula Se quedó dormida y no apagó la abuela Le vamos a decir de esta manera Mira, Tula, qué pena Se quedó dormida y no apagó la abuela Tula, Tula, qué pena Se quedó dormida y no apagó la abuela Tula, qué pena Se quedó dormida y no apagó la abuela El cuarto de Tula, que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la abuela El cuarto de Tula, que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la abuela Debe estar caliente